Música Te dije que me trajeras una juguita de maguita ramoncita Te dije que me trajeras una juguita de maguita ramoncita No de primón o de fajita, de chicharrón o de carnita No de primón o de fajita, de chicharrón o de carnita Tiene una juguita que se para adelante Una gordita que se para para ir a sacar Quiere ser para así, así, así Sobre el piso Te dije que me trajeras una juguita de maguita ramoncita Te dije que me trajeras una juguita de maguita ramoncita No de primón o de fajita, de chicharrón o de carnita No de primón o de fajita, de chicharrón o de carnita Quiere una juguita que se para allá Una gordita que se mueva para allá y para acá Que se mueva así, así, así Sube Sobre, sobre Te dije que me trajeras una juguita de maguita ramoncita Te dije que me trajeras una juguita de maguita ramoncita No de primón o de fajita, de chicharrón o de carnita No de primón o de fajita, de chicharrón o de carnita Quiere una juguita de maguita ramoncita Quiere una juguita que se para allá Una juguita que se mueva para allá y para acá Que se mueva así, 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 así Sube 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 Te dije que me trajeras una juguita de maguita ramoncita Te dije que me trajeras una juguita de maguita ramoncita No de primón o de fajita, de chicharrón o de carnita Quiere una juguita que se para allá Quiere una juguita que se para allá Quiere una juguita de maguita ramoncita Quiere una juguita ramoncita ¿Vamos a la chicharrón o de anzillas? Cuaram